He sobrellejado el desengaño De haber creído que tú me querías Eres soñado y fantasía El sueño que nunca podrá ser realidad Nuestro amor era un teatro Una comedia sin acto final Fue interpretando un papel secundario Fue en toda la obra el papel principal Fue difícil entender lo que pasó Pensadilla que ya terminó Tiempo de pensar y corregir Entender que la vida puede continuar He sobrellevado el desengaño de tu amor De haber creído que tú me querías Ya no vale la pena ni pensar Que nuestro amor se vuelva a confirmar Ya no vale la pena ni pensar Que nuestro amor se vuelva a confirmar No, no, no No, no, no No vale la pena Que vuelva No vale la pena Pensar tú y yo Volvernos a amar Es que no vale la pena Si quieres hacerse ilusión Y encontrar prisión Mejor que así no te quieran No vale la pena Pensar tú y yo Volvernos a amar Dando vueltas a un asunto Sobrellevando un desengaño Triste realidad No quiero ni pensar No vale la pena Pensar tú y yo Volvernos a amar Con nuestro peso Como un sueño Divino Amor, amor Que va Pero muy triste Es despertar No vale la pena Pensar tú y yo Volvernos a amar Fue difícil entender Lo que pasó Pero es el pasado Que atrás quedó Libre soy yo No vale la pena Pensar tú y yo Volvernos a amar Tú destruiste todo Todo mi amor Si fue por ti Por ti Muchacha Esto es pura Perpetua Mi sueño Papo Papo Luca Dile que no insista No, no, no Se acabó Se acabó la pesadilla Tepe Tepe Lo que pasó Tú lo sabes Mabita Te lo di todo, y tú No vale la pena Y en sueños hoy para ti, ¿qué va? No vale, no vale la pena Pues tu amor es color y envenena No vale la pena Estoy seguro que a tu lado jamás No vale, no vale la pena Que en realidad ya eres el pasado No vale la pena Prefiero una y mil veces que te vayas No vale, no vale la pena Pues vivir a tu lado es vivir en condena No vale la pena Mi felicidad llegó, mi libertad siempre está buena No vale, no vale la pena No vale, no vale, no vale, no vale que no, no, no No vale Fue difícil Pero ya Lo que pasó, pasó No vale la pena No vale, no vale la pena ¡Ying! Gracias por ver el video.